Alfonso Cuarón se lleva el Oscar en la categoría de Mejor Director por Roma. La 91 edición de los premios Oscar es la más abierta de los últimos años en su lucha por el galardón gordo de la noche, el de Mejor Película, una pugna entre la mexicana Roma, primera película nominada de Netflix, Green Book y taquillazos como Black Panther, Ha nacido una estrella y Bohemian Rhapsody, Rhapsody.